Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflito De un chico que me dice que me está esperando Lo que debería hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finco interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El chico que quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cuando es noche y día Que no puedo entregar Es el chico del apartamento 512 Es el que me hace tan sanuda y mamí Es en quien yo pienso el sueño noche y día Él solo es Levántate Perú Con Carlos y Diego Hermanos y va Que un maredo que nos viene ahogando La gente se pregunta nadie sabe qué Un carro viejo que viene pisando Solta el triciclo y un motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Carcacha, pasa pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, pasa pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todas sus parejas Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Silvamaniza de Perú Silvamaniza de Perú